Hola preciosotes, muy buenos días. Y vaya que qué días tan más buenos, ¿eh? Al fin ya estamos empezando con un cuarto bien limpio. No le presten atención, por favor, a esta cosa rota. Pero bastante contento de que toda la ropita limpia. Más ropa por aquí, limpia. Y todo lo que podemos encontrar por acá, limpio. Ya que técnicamente ayer nos dedicamos a limpiar el cuarto, ladar los trastes, todo lo que no habíamos estado haciendo por todas las tareas que teníamos. Por fin ya me encargué de tirar toda la comida descompuesta, limpiar el refri. Ya vamos a volver a comprar los dos refresquitos. Tiramos todo lo que teníamos aquí que ya no servía. Y de no ser porque seguimos teniendo tarea, podríamos decir que ya acabamos con todos nuestros pendientes. Ayer lo quería tomar como un día de descanso si terminaba temprano, pero no se pudo. Otro día vamos a tener esa oportunidad. Por lo mientras tenemos que apresurarnos porque tenemos que irnos a Oaxaca a trabajar. Y por qué no, también que tenemos la oportunidad por ahora de convivir con nuestra familia. Les digo, la verdad no pierdan nunca de enfoque el disfrutar a las personas a las que ustedes quieren. Porque una realidad es que nunca sabemos cuándo las podemos disfrutar. Para los que son ya viejitos en el canal lo saben. O sea, tanto la expareja de mi madre como mi abuelito son dos personas que yo extraño bastante. Y hay quienes la verdad no me pude despedir. Entonces, ahorita que tengo a la gente que yo quiero, mi familia, mi novia, mis amistades, pues la verdad sí procuro demostrarles siempre que les quiero. Ahorita me siento como este monito porque ya estoy empezando a levantarme temprano. Pero para levantarme temprano necesito dormirme temprano y ayer nos dormimos bastante tardecito. Como sea y es momento de que nos vayamos. Y así es como vendría quedando nuestro corte, amigos. La verdad es que este lo disfruté hacer un montón. Principalmente porque es uno de los tipos de grabados que ya tiene muchísimo tiempo que no me lo piden. Y porque técnicamente tuvimos la oportunidad de rebajarle un poquito lo que es lavar. O sea, miren, nada más da hambre este guapetón. Nah, pero en verdad quedé muy contento. Ya tenía mucho que no hacía un tipo de corte así. Por lo regular todos me lo piden nada más que sea como rebajado. O como puro taper, puras patillitas, la parte de atrás. O que literalmente sean como que puras limpiezas. Entonces, este tipo de cortes los disfruto muchísimo más hacerlos. Ahorita que estamos en la casa, la verdad me dan muchísimas ganas de ir adornando toda esta área para ver si aquí podemos poner lo que es nuestra barbería. Al final de cuentas, ahorita trabajamos a domicilio. Sin embargo, cuando ando aquí en Oaxaca, no tengo dónde cortar el cabello si es que me pidieran un local. Así que tal vez en un futuro como proyecto, vayamos arreglando para venir aquí a realizar cortes de cabello. El niño jugando con el balón ahí. Y ahora sí, terminada la chamba hay que apurarnos. ¿Cómo es que el pasar del año ya le hizo su efecto a este pequeño adorno? La verdad me gusta mucho como es aquí por donde vive mi mamá. Siento que es muy bonito el lugar. Me gustan principal como las casas, los jardines, todo lo que hay alrededor. Es que se me hacía un lugar muy colorido. Que de hecho no sé si les dije, pero él es este Oliver. Guays, guaysito. Más que nada lo presento porque para quienes son nuevos en el canal. Con él antes creábamos contenido en la plataforma de Twitch. Y él también estudió con muy buena arquitectura. Encuenten mis fracasos. Al final serían fracasos de los dos. O sea, no se puede negar esa pequeña parte en la vida de uno. Dios, cómo me gusta cómo le quedó su corte de cabello. Es que miren ese de grabado. Les digo, no es por nada, pero el hecho de que me permitan hacer un corte a libre albedrío. Me gusta bastante porque, pues este es un corte bien hecho. Si está bien pulidito. Mírenlo, mírenlo. No hay nada más rico que una comida hecha por la jefita. Salsita, frijolitos. La jefita por ese lado. El jefito. El jefito aquí de este lado, mi compita. Vamos a probar la salsita. Le ponemos salsita. Sabroso. No, en serio, sí está bien rico. Pareciera que no, pero el sazón de una mamá siempre es completamente diferente al de uno mismo. Se disfruta más y no sé a qué se deba. Y ahora sí, agradecidos con el de arriba porque miren, tremendo platito. Él al parecer ya no quiso, pero miren nada más la jefita. A mí me da mucha risa porque antes le molestaba precisamente cuando le decía jefita. Ahora cada que le digo, ¿qué me dices? El jefito. Hola, a ver si a mí me ven tremenda jauría de titanes ahí. Fíjense que algo que me causa bastante curiosidad. Y es más que nada por el hecho de que yo ya casi no vivo aquí en Oaxaca. Y sí, no me vayan a decir, pero yo soy parte de Oaxaca. O sea, sí, pero vivo literalmente como a unas dos horas de tiempo en que se vivía. El punto es que ya me había acostumbrado tanto que no hubiera bloqueos. Que, pues o sea, literalmente ahorita los bloqueos hicieron que me cancelaran dos citas que tengo para cortar el cabello. Literalmente de mi casa salí como, bueno, de donde rento salí como nueve y media. Vine llegando aquí a mi casa a la una y media, ¿no? Como una cuarenta más o menos de la tarde. Y pues eso también nos hizo que moviéramos demasiados planes. Que puede parecer a ti ya, pero no. Realmente es nada más una observación de cómo es que esta clase de cosas te pueden llegar a afectar bastante en tu rutina diaria, ¿no? Si no conoces o simplemente si no estás acostumbrado. Ay, por años, miren, miren, nada más una cervecita y botana gratis, papi. Por esto fue que me terminaron cancelando unas cuantas citas. Ah, la verdad estoy bastante contento porque por fin vamos a probar otra vez esta deliciosa. Y esto, delicioso refresco. Es que demonios, nunca lo he dicho, pero esta es mi pizza favorita. Champiñones, pepperoni, queso philadelphia, no, mano. Es deliciosa. De Domino's, esta es mi favorita. De pizzas tradicionales sería la margarita. Pero igual, esta en pizza casera, no, está lo que le sigue de deliciosa. No, es que es buena combinación, les digo. Cuando vengan aquí a Domino's, pídanla. Una Pepsi Black. No se van a arrepentir, es muy rico. No se van a arrepentir, es muy rico. No se van a arrepentir, es muy rico. the